1, 2, 3 ¡Hostia! Se sabe mucho, sí, se sabe mucho Y si lo dejarán, se lo van a mandar Se sabe la hostia de ese tío Este es el 30, el 30 es un toro mejor Mira como los miran, ¿eh? Como los miran Tiene que haber pasado Cuando lo veas mejor, más cerca de aquí El 82 es un toro más bonito Precioso además Tiene que haber pasado un buey joder Claro, tiene que haber pasado un buey Claro, tiene que haber pasado un buey El buey joder ¡Ay! 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 Es como este caro 82 El toro muy bonito Vale, ¿eh? El que arranca ahora Ese que hay el primero El que le monta Al que le montan ¡Mono, coño! ¡Que se van a quedar! Al que le montan Ese señor Es que el toro más bonito, ¿eh? El que va a quedar por delante ¡Mirá! 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 Bueno, bueno, bueno Bueno, bruto ¡Mirá! 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 Espera, que estoy cerrando Si quieres ya ¿Sabe? ¿Que ya vayan colocando ellas ¿Cerrra? ¡Sí! ¡Mirá! ¡Mirá! Espera tujo A ver la casadita que va a matar. Ah, le va a colar, le va a tropar. Le va a colar, le va a tropar. Ya habéis. Ya habéis. ¿Qué es? 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 ¡Ahoy! ¡Eh! ¡Ahoy! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! El macho que no tira. ¡Ahí muy malamente, eh! ¡Ah! ¡Ah, con la mejilla, le va a colar el toro! ¡iboos! ¡ifikos! ¡450, y iv! ¿Y lacripción de la costa losing? ¡AH! ¡Hagayá! ¡En la desserts! Ya que me tiró como rechazo. Está pasando la Corao Bordechat. ¡Calo, cabrón! ¡Eh! De Excelencia, viva yo para arriba! Ya que me tiró como rechazo... ¡Gilipollas! Cuando hábornos eres dentro del chago... El chago... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo único que vale es que son más mafios. Siempre dejan igual. Tienes que echar un palito, Angelito. Sí. Los mejores siempre los hacen. Qué vergüenza, tío. Tienes que echar un palito. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Entonces hay que hacer a la Universidad de Aetano 1, que está los alos, para que se ha estado en el mundo. Sí, 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 sí. Es el bajo. Más bonito de todos es el ochentero. Es que no vale nada. El pitón izquierdo te hizo un mazo. Es como cuando le damos un papá, se dice que mi tío es el que lleva los huevos, no te pasa nada. La corrida buena la que me deja el papadillo. ¡Ey, Carlos! ¡Pensá el florito, eh! Es que la he televisado. Es que la he televisado.